Estamos de luto, profundamente dolidos y consternados por los gravísimos sucesos lamentables del 26 y 27 de septiembre en Iguala de la Independencia. Todo México ha sido solidario y no solo en nuestro país, sino las voces también en el Concierto Internacional de las Naciones que claman para que el Estado mexicano ponga todo el peso de la responsabilidad y de las instituciones junto con el nuevo gobierno de Guerrero para que hagamos una búsqueda intensa y podamos encontrar y regresar con vida a los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa.